Cómo rellenar el cartucho de tóner vacío con la ayuda de Tornerangel. Desmonte el tapón de plástico. Vacíe los restos de tóner en una bolsa de plástico con cierre hermético. Rellene el cartucho con tóner. Vuelva a colocar el tapón. Retire la tapa de plástico. Desmonte el chip antiguo y sustitúyalo por uno nuevo. Con esto se completa el relleno del cartucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!